Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a interpretar gráficas de calentamiento en los cambios de estado, así que vamos a ello. Aquí tenemos una gráfica de calentamiento, en la cual se relaciona tiempo transcurrido y temperatura, ¿vale? La temperatura está en grados Celsius y el tiempo en minutos. ¿Cómo sé que es una gráfica de calentamiento? Porque aquí empezamos, ¿vale? Vamos a interpretar la gráfica, estamos a menos 15 grados en el minuto cero. Y conforme pasa el tiempo, ¿qué pasa? Va aumentando la temperatura, pues como conforme pasa el tiempo va aumentando la temperatura gráfica de calentamiento, ¿vale? Y vamos a empezar a interpretarla. Aquí, de menos 15 pasa a 50 grados. ¿En qué tiempo? Del minuto cero al 15. Es decir, durante 15 minutos ha pasado de menos 15 a 50, ¿vale? Va aumentando la temperatura hasta llegar a 50 grados. Y aquí, importante, se mantiene la temperatura, como veis, en 50 grados durante este periodo de tiempo. Es decir, de 15 a 30 minutos, es decir, durante 15 minutos se mantiene en 50 grados, ¿vale? En vez de aumentar la temperatura, aquí la energía que se le está aplicando a esta sustancia, esa energía, en vez de aplicarla en aumentar la temperatura, como iba diciendo, la está dedicando a cambiar de estado, ¿vale? Entonces, cada vez que la temperatura sea constante hay un cambio de estado, ¿vale? Aquí lo mismo, ¿vale? Ya siempre que veáis así en horizontal es porque es temperatura constante. Aquí la temperatura constante son 115 grados, lo mismo, ¿vale? Bueno, como veamos por aquí, va en 50 grados. A los 30 minutos, lo mismo, empieza a subir otra vez la temperatura hasta llegar a 115 durante estos 15 minutos de 30 a 45, vuelve a mantenerse constante para cambiar de estado y luego vuelve a aumentar, ¿vale? Entonces, siempre las gráficas de calentamiento van a tener esta estructura y va a empezar la sustancia en sólido. O sea, aquí, esta sustancia era un sólido, ¿vale? Se le ha ido aumentando la temperatura, aquí ha dedicado esa energía a cambiar de estado y ha cambiado de sólido a líquido, ¿vale? Pensad en un bloque de hielo, por ejemplo. Yo voy calentándolo y ¿qué cambio de estado se produce? Se va derritiendo y se va convirtiendo en un líquido, ¿vale? Cambio de sólido a líquido. Ahora, si tengo el líquido, ¿qué cambio de estado se produce si voy aumentando la temperatura? Un líquido, imaginaos en la olla, tenéis un líquido, le vais aumentando la temperatura, ¿qué le pasa? Se evapora, ¿no? Se convierte en gas, ¿vale? Entonces, el cambio de estado después del líquido, si aumenta la temperatura, cambia a gas, ¿vale? Pues bien, esto es en qué estado se encuentra esta sustancia, esta materia, ¿vale? ¿Qué cambios de estado se producen? Vamos a nombrarlos. Tenemos que saberlo, ¿vale? De sólido a líquido, ¿qué cambio de estado es? Si de sólido el bloque de hielo se va fundiendo, ¿vale? Acordaos de esto, fundirse, ¿no? Pues aquí hay, se realiza una fusión, ¿vale? Y de líquido a gas, que ya dije antes la palabra, un líquido que está ahí en ebullición, se está evaporando, ¿vale? ¿Vaporización? Otra cosa a saber de esto, cuando la temperatura es constante para el cambio de estado, esto se conoce como temperatura de fusión. ¿Cuál sería en este caso? La temperatura de fusión es 50, ¿vale? Aquí se mantiene constante para realizar la fusión, es decir, para cambiar de sólido a líquido, ¿vale? Así que la temperatura de fusión de esta sustancia, si nos la pidieran, son 50 grados Celsius. Y aquí tenemos otro cambio de estado, tenemos una temperatura, no se le conoce como temperatura de vaporización, se le conoce como temperatura de ebullición, ¿vale? Porque ese líquido entra en ebullición, temperatura de ebullición, en este caso será, me fijo en la temperatura, son 115 grados, ¿vale? Así que veis, otra cosa más que nos pueden pedir con estas gráficas. Temperatura de fusión, temperatura de ebullición, ¿cuál es? Si os piden cuál es, pues simplemente os fijáis donde tengáis la temperatura constante, cuál es fusión, cuál es ebullición, y os fijáis a qué temperatura corresponde en vuestro eje vertical. Otra pregunta típica en estos ejercicios de gráficas de calentamiento es preguntarnos en qué estado se encuentra una cierta temperatura. Pues, por ejemplo, aquí, en qué estado se encuentra esta sustancia a 90 grados Celsius, ¿vale? Pues me fijo, ¿dónde estarían 90 grados Celsius? Más o menos por aquí. Voy a ponerlo en rojo. Más o menos 90 grados sería una cosa por aquí. Pues me fijo a dónde llega aquí, ¿en qué estado está aquí el líquido? Pues ya lo sé, se encuentra en estado líquido. Si está a 90 grados Celsius, ¿vale? Si está a 140, vamos a ver dónde estaría 140, más o menos por aquí. 140. Lo prolongamos. Y vemos en nuestra gráfica que está en estado gaseoso, ¿vale? Es un gas. ¿Vale? Y así de sencillo es este tipo de gráficas. Como veis, no tiene mucha complicación, ¿vale? Primero detectar qué tipo de gráfica es y nos dicen qué es. Hay de enfriamiento y de calentamiento. De calentamiento son las que van en ascendente, ¿vale? Porque va aumentando la temperatura. Y luego tener muy claro los cambios de estado. ¿Cómo se llaman esos cambios de estado? ¿En qué estado está en cada parte de nuestra gráfica? Y saber interpretarlo de los minutos y los grados Celsius. Por si os preguntan. Si os preguntan a lo mejor también. ¿Qué temperatura ha alcanzado cuando lleva 20 minutos? Pues más o menos ubicas. Y 20 minutos, pues está realizando. A los 20 minutos que estaría por aquí. Está realizando el cambio de estado, ¿vale? Está a 50 grados. Saber interpretar claramente la temperatura y los minutos que está sucediendo en cada punto, ¿vale? Y teniendo claro esto, sencillo. Y estáis dispuestos a responder cualquier pregunta que os hagan en este tipo de gráficas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.